...de otro partido hoy, los dos que ya jugamos ya habían pasado, y bueno, porque estamos a ser diferentes, las circunstancias se viven de esa forma, y nada, podrá enfrentar lo que viene en el campeonato uruguayo, y nos vamos con un sabor bastante amargo a bajar la copa, pero nada, nos vemos en experiencia y a seguir trabajando para los dos años venir y hacer un mejor papel. ¿Qué aprendizaje se cree que es de mejorar? ¿Dejar al otro año o a eso que vamos a hacer? Y nada, nos rompimos lomos todo el año, y ahora para la próxima vamos a tener que romper dos o tres veces más, sabemos que no es lo mismo el torneo local que el internacional, y bueno, nada, somos conscientes de eso, de que nosotros teníamos la oportunidad, y sabemos que lo que hacemos en cada partido, aunque los resultados, tal vez fueron un poco agultados, nosotros no dejamos nada, y negociamos cada partido. ¿Cómo recuperarte animísticamente? Y nada, saber que era un torneo corto, y más que nada, saber que era un torneo que nos queda el campeonato local, que es lo que nos va a dar la próxima. ¿Cómo viste el fútbol uruguayo? El fútbol uruguayo viene en crecimiento, pero nada, está bastante lejos de lo que es el nivel internacional, y bueno, obviamente se nota después cuando salís, cuando tenés muchos partidos que algunos son con mucho nivel, después se nota el torneo internacional. Y nada, los padres brasileños siempre tienen lo suyo, lo están demostrando, están haciendo un muy buen papel, pero bueno, yo creo que esta copa está muy ahí jugada y puede ser para cualquiera. ¿Crees que América y Cali pueda ser candidato hacia el partido? No, yo no voy a opinar por ninguno, porque yo soy nacional, estoy por nacional, y la verdad que no estoy con ánima para decir quién puede llegar. Gracias.